Muy buenas a todos, soy SerolSang y bienvenidos a Pokémon Rubí Astrolux Bueno, estamos en la cima del volcán Y con los Pokémon muy, muy heridos Me he puesto a Fija el primero porque es el que tiene la vida a tope Pero tenemos que gastar otra monedita en cuanto lleguemos a la vacalda Porque estamos en la mierda más absoluta Así que venga, vamos a irnos y fuera Venga, vamos por aquí, aquí en el desfiladero podemos capturar un Pokémon Así que vamos a ver, mira, nos sale rapidito Y el primer Pokémon es un... No vale, lo tengo ya Lo tengo ya, así que segundo Pokémon de la ruta es un... Córsola Otro Pokémon de agua Vale, pues venga, vamos a hacerle golpes cuerpos Unos cuantos Intercambio, golpes cuerpos A ver, ahí lo que lo quiero es... Mierda, ya se ha hecho Milo Sagrado, ya no lo puedo paralizar Eh, Superval, venga Uno No Intercambio Venga, otra vez, otra vez No Paz mental No Vale, ya se me han gastado esos Venga, a ver Uno No A ver, si ya se ha ido eso Si ya se ha ido lo del Velo Sagrado Pero no se ha ido Lo podríamos paralizar Pero no Venga, vamos a darle ahora con la Pokémon en la vida en roja Se va a capturar, se va a capturar, se va a capturar Se captura Vale, perfecto Pues venga Esta vez el mote es para... A ver, ¿dónde está? Aquí, Jorge El mote es para Jorge ¿Dónde está la foto? Joder, es que estoy acostumbrado al... Maldito teclado ya Y ya no sé ni dónde están las letras Por orden alfabético, tío Venga, Jorge fue enviado al PC Vale, pues por aquí vamos a tener bastantes objetos Si no recuerdo mal Ya no me acuerdo dónde estaban los objetos por aquí y eso Piribin, piribin Me pilló Mierda, me iba a tirar por aquí de abajo Es difícil caminar por el desfiladero Pero es lo mejor para entrenarse Pues venga, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Tienes dos Pokémon y uno es un Swablu El problema Que ahora sí que estamos heridos con todos Vamos a tirarle un residuo a ver si lo envenenamos No, azote Vale, eso ahora mismo no me debería quitar mucho Vamos a hacerle un golpe cuerpo No, telaraña Vale, vale, vale No pasa nada Como yo soy más rápido Ahora me lo cargo Con el último golpe cuerpo Si es que necesito curar ya urgentemente Necesito curar urgentemente Así que, monedita Ahora en cuanto lleguemos Espinda Vale Jeje Jeje A quién tiramos A quién tiramos A Super War Y que tire de psíquico Otra cosa no hay Cuanto menos lucha aquí Mejor porque estamos muy, 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 muy Muy en la mierda Y no tenemos pociones ya Que se nos gastaron Psíquico y venga Dale fuerte No le da fuerte Ha botado Ha botado Ha botado Ha botado Vale Eso no me debería quitar mucho El problema es que me puede paralizar Y es bastante probable que paralice Vale, si falla Es imposible que paralice Pues venga, otro psíquico Menos mal Y fuera Fuera, fuera, fuera A tomar por culo 382 y fuera Oye, no, justo Que todavía estaba intentando Que sigue, sigue Lo que tú digas Tú eres el que ha querido luchar Mira, aquí hay un objeto Una cuchara torcida Ya tengo una Ya tengo una Pero Se la puedo dar Porque una Se la tengo equipada A A ver, aquí Una se la tengo equipada Para el psíquico de Magne Mai Y esta se la puedo equipar Para el psíquico de Muñi Vale, venga A ver Nos podemos tirar por aquí Y esta es la que hay que tener cuidado No quiero luchar con ella A ver, una Dos y tres Vale, perfecto Por ahí no podemos pasar Así que venga Fuera, por aquí Y venga, por favor A curar ya A curar ya Venga, vamos a pegarle el curado Y gastamos otra monedita Vale Vamos a pegarle Un vistazo aquí al PC Rápido Y Vamos a ver Vaya siluela Esto no tiene objeto ninguno ¿No? Que tiene el corso La tenía puño sombra Paz mental Vero sagrado Y intercambio Vale Bueno No Me hace especialmente Muchas gracias Pero bueno Lo que si voy a dejar un momento Voy a hacer una cosilla Y es por ejemplo Voy a dejar a Cadabra mismo Va a ser un momentito nada más Porque Voy a Voy a conseguir este huevo ¿Vale? Este huevo Ahí Y venga Sí Quiero llevar este huevo conmigo Y voy a cortar aquí un momentito la grabación ¿Vale? Porque quiero abrir el huevo O sea No me voy a meter ni en combates ni nada Es más Voy a estar dando vueltas por aquí por esta ciudad Y Para que Para no hacerlo largo O sea No voy a salir de la ciudad Para no hacerlo largo Lo que quiero es eso Abrir el huevo ¿Vale? Entonces en cuanto me ponga que ya se va a abrir Vuelvo a poner la grabación ¿Vale? Pues venga Hasta ahora Vale chicos Pues venga ya estoy Y esto Vamos a ver que sale Tin 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 ¡Uuuh! Ja ja Ha merecido la pena ¿Quieres darle un moto de los dactiles? Sí Es un huevo de 10 kilómetros Eh Vale Este es Eric Eric Sí señor Bueno A ver Os tengo que decir una cosilla He estado con la bici así Eh Me he caído ¿Vale? O sea Así que he salido del pueblo al final Porque me he caído por ahí Eh He cogido el objeto que había ahí Que era una vestidura Y he luchado contra un entrenador Que tenía un Un Redgeise Así que me ha dado bastante experiencia Y ha subido de nivel Bueno Vamos a ver que hacemos con Aerodactyl 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 es mucho Aerodactyl Aerodactyl es mucho Aerodactyl Así que Eh A ver La cadávera me la voy a tener Pero Aerodactyl también Creo que me voy a quitar a Muñiz Pues lo tengo por ser volador Pero claro Es que Aerodactyl Bueno espérate Me lo voy a poner por aquí Pero es que Aerodactyl es Aerodactyl ¿Sabes? O sea Es Aerodactyl Alocada Y tiene Acnesia, polución Tenaza y reserva Pero No toman los ataques Pero bueno Es un Aerodactyl Así que me lo voy a poner Así que me lo voy a poner Y voy a empezar a entrenarlo ¿Dónde se conseguía aquí en este juego El repartir experiencia? El repartir experiencia No me acuerdo ahora mismo Donde era el repartir experiencia Aquí Me lo daba máximo Puede ser Lo voy a mirar en un momentito Lo voy a mirar en un momentito Que no me acuerdo Sinceramente Repartir experiencia Repartir experiencia Repartir experiencia A ver Primera generación No Segunda generación No Tercera obtención Vale Aquí Entrega Si al leer Puede entregar la carta O sea que ya lo puedo tener O sea que ya lo puedo tener Vale, vale, vale Después de entregarle la carta Si voy a hablar con el señor Peñas Me lo da Vale Pues como tenemos que volver A Como tenemos que volver a Petalia Pues me tiro por ahí Y hablo con el señor Peñas Y me da el repartir experiencia Así se lo pongo Al señor Eric Que va a necesitar Entrenar Vale Pues entonces Vamos a hacer una cosa Mientras Me voy a volver a poner a Muñi Me voy a volver a poner a Muñi Otra vez A ver Ahí Me lo voy a poner No, espérate Que le he dado Es aquí a mover Me lo voy a poner Porque obviamente Para Ignacio Necesito un Pokémon fuerte El cual es Muñi Y no Eric De momento Y ya me lo volveré a poner Vale Eh ¿Qué más tenemos? Vale Lo que tengo que hacer Es comprar pociones Y Pokéball Pociones y Pokéball Ambas cosas Porque estamos En números rojos De las dos cosas Vamos a vender cosas Y vamos a vender La perla El hierro El ataque X El más PP Sí Aquí para Para esto Ya lo he dicho Que a lo mejor Se lo doy a uno Y me muere En el capítulo siguiente Así que no es Muy buena idea Dar eso Y vale Esas mierdas Que no me sirven Para nada Vale Comprar Superval Vamos a comprar 55 Pues vamos a comprar 20 Porque ya Mientras alcanzamos Estas 20 Nos pueden salir Las ultraval Y super poción Sí O sea Super poción Si puede comprar 30 Vamos a comprar 20 también Con 20 Vamos suficiente Yo creo Vale Pues venga Vamos a poner Gimnasio Vamos a poner Gimnasio Y venga A ver ¿Quién me puedo poner Primero? Está Muñi No, pero me voy a poner A Sergio Que vaya entrenando Venga A ver si me acuerdo Del camino Porque hace muchísimo Que no Que no juego O sea La última vez que jugué Fue Esmeralda O sea Que No me acuerdo Sinceramente Del camino Espero acordarme A ver Por aquí arriba Ahora si no recuerdo mal Era este No, pues este no era Ah, mierda Me he venido para ir Me iba a ir para el otro Lo que pasa es que no me ha dado tiempo Como iba con la B corriendo Pues no me ha dado tiempo Vale Este es el que tenía El Kecleon Que tenía lanzallamas El cabrón Y esta vez tiene Dukstox Pues venga Cloyster Daño secreto No le quita la mitad De vida Uh, danza espada Se está chetando Se está chetando Parapapampampam Fuego Fato Eso no me viene Nada bien Está haciendo El oro Al gimnasio De fuego Vale Hiperpoción No Será maricón Será marica Y ahora que es poquito Le quito Obviamente Con la quemadura Vamos a tirar Del levo Y vamos a enviar A Superguard Superguard Cuchillada Cuidado con eso Uh Vale Es que se ha hecho La danza espada Hay que acordarse Y se tira otra Vale Vamos a hacerle un psíquico Que yo creo que lo podemos quitar mucho Pi, 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 pi Vale Y otro Cuchillada A ver cuánto me quita Vale Uf Me tengo que dar una poti Pronto Bueno, todavía puede aguantar un poquito Vale Y psíquico Para ti El problema La quemadura Nivel 24 Vamos a ver si tengo ahora Es que no sé si tengo para quitarle la quemadura No sé si tengo Espero que sí tenga algo A ver Eh Vaya Zafre Vale Tengo cuatro Perfecto Perfecto Pues venga Vámonos para abajo Y Para arriba Vale Entonces hemos dicho que si no era aquella Es esta Ping Ahora esta sí Vale Ahora me tengo que ir por esta Para aquí Ahora Pon Y ahora si no recuerdo mal Es esta Para papá Y ahora aquí llegamos Hasta el final Perfecto Me he acordado más o menos Hola No espera Ah vale Esta era la que no estaba Segura Me alegra de ver Que ha llegado tan lejos Me han confiado en la tarea No, espera Yo soy Candela La vida del gimnasio Esto Esto No me subestimes Porque haga poco tiempo Que soy líder Gracias a las habilidades heredadas De mi abuelo Yo esto Demostraré Que nadie A mujer no tiene ni puta idea De lo que va a decir ¿Sabes? Venga Candela Te voy a dar Candela Candela Jaja Chistaco Malo y fácil Dario secreto Venga Fuera Azurril debería ser bastante facilillo Mitad de vida Maldición Se sube la defensa Que es lo malo Se baja la velocidad Como va a hacer pociones Y eso Es que no Le quiero hacer otro de esto Para que no Haga como antes Una hiperpoción Así que vamos a ver Si con esto No lo mato No lo dejo en rojo Ni nada Vale Se hace otra Pues no sé Si lo voy a poder matar Con el daño secreto Ahora con dos maldiciones No sé si voy a poder A ver ¿Puedo? 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 Puta El problema es que ya se ha hecho Tres El problema es que ya se ha hecho Vale Entonces Va a usar la hiperpoción Por eso he tirado el relevo Voy a tirar a alguien Que tenga ataques especiales Es decir El problema es que Tiene el ataque a más tres El problema es que tiene el ataque a más tres Vamos a tirar de psíquico Vale Me lo cargo de un golpe Entonces no es ningún problema Vale Noventa y uno Y noventa y uno Córsola Vale Córsola Vamos a dejar a este Y lo vamos a tirar De impastrueno Piripiripirim Arvin Y Amén. Cuidado, cuidado. Hueso palo, no, 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 no. Puta, mi mejor pokémon. Hueso malo. Super War, mi mejor pokémon, tío. No me lo puedo creer. Mi mejor pokémon. Cago en la hostia, tío. Si es que lo he mantenido, porque digo, si mi Corsola tiene unas mierdas de ataque. No le quito nada. Si mi Corsola tiene unas mierdas de ataque, este lo va a tener igual. Pero no. Vale, ahora fallas. No podía haber fallado antes. Y otro me va a hacer mucho daño. Así que vamos a enviar a Muñiz. Me cago en todo, tío. Me cago en todo. Hijo de puta, muérete ya. Cabrón. Guillotina. Otro ataque fulminante. Pues mejor que... Mal de ojo. Está. Vale, ¿y quién es el último? Moltres. ¿Con quién puedo atacar a Moltres? Con Sergio. Pues que Moltres, tío. Entre que... Hombre, es que el que mejor venía es el Impastrueno de... Oh, brazo pincho. Que me mata también. Venga, fiesta. Es una fiesta. Y encima no vamos a ganar monedas. Porque ya nos han muerto dos. Fiesta arriba. Fiesta que acorda. Vamos, tío. No me jodas. Vamos, venga, tío. Lo que me quita este. Fue que encima está el nivel 28. Qué gracioso es esto. Muy gracioso, sí. Muy gracioso. Demasiado gracioso. He intentado bajarle la defensa especial. Bueno, sé que es más rápido. Nada, venga, otro menos. Da igual. Es que no... O sea, este sabía que iba a morir. Pero es que... Tengo que hacer una cosa. Es la única opción. Vamos, venga, hombre. Vamos a darle rápido. Vamos, paz mental. Paz mental. Paz mental. Paz mental. No me jodas. Venga, hombre, tío. Vamos, envernado. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Que me estoy chetando a paz mental y me hace rugido. Vamos, no me jodas, tío. Pero venga, ya está quemado. Ya le puedo ganar. A ver, super poción. A este no me puede hacer mucho. ¿Vale? A este me lo duerme. Siempre hay un líder de gimnasio que me viola, tío. Me puedes usar toda la hiper poción que tú quieras. Vale. Vamos a usar super poti. Y... Fuera. Tres. Y no ganamos ni una moneda. Ah, pues no me ha hecho un hijo. Oh, creo que no estaba preparado. Tu puta madre que me has matado a tres Pokémon. Cabrona de mierda. Gracias por enseñarme eso. A cambio te quiero dar tu puta madre. Hija de puta. Qué destrozo me has hecho, tío. Qué destrozo. Con la medalla calor te vencerán todos los Pokémon hasta el nivel 50. Incluso los que hayas intercambiado. Y además podrás usar el movimiento como fuerza. Fuera. Y no lo rechaces. MT50. La que me ha dado, chaval. La que me ha dado. Silbato. Con eso puedo dormir. La que me ha dado, chaval. Me ha hecho un destrozo de los guapos, tío. Aquí viene la señorita Aura. Serval, ¿cuánto tiempo anda? Mientras yo estaba en los baños termales, tú has ganado la medalla de gimnasio en la bacalda. Debes haber atrapado buenos Pokémon. Bueno, se me han muerto todos ahora mismo. Es más bien que las has entrenado tú. Creo que te mereces esto. Las gafas aislantes. Vale. Es verdad. Tenemos Fossil ahora. O sea que podemos tener otro Pokémon bueno ahí. Con estas gafas aislantes no tendrás problemas para... Venga, que sí. Que muy bien. Pues tengo que entrenar. O sea... ¿Pero qué quiero repartir experiencia? Tengo que entrenar porque ahora Aerodactyl, que me lo voy a meter en el equipo, va a estar en la mierda. En los que me pongan ahora van a estar en la mierda todos, básicamente. Vamos a ver. Nos vamos a poner a este, por ejemplo, y a Kubon. O sea, me han muerto. Sergio. Mi inicial. Me ha muerto... Super War. Mi mejor Pokémon. Es que encima nos han muerto los dos de más nivel, tío. Y este. Es chica. Bueno, venga, sí. Pues... Me pongo a este por el volador, que sería el sustituto de Pidgeotto. Este sería el sustituto de Sergio. Y este, que sería el sustituto del MagneMai. Joder, es que vaya tela. Encima hemos puesto 5, 14 y 15. Y teníamos 24, 25... 24, 25 y 21. O sea, la diferencia de niveles chicas, tío. Bueno. En fin, tenemos que remodelar el equipo ahora bastante. Tenemos que entrenar bastante y todo. Pues nada, chicos. Palizas y tal que he mandado. Pero bueno, todavía me quedan... Creo que tenía 7 vidas, si no recuerdo mal. Sí, 7 vidas, ¿no? Me quedan 4. 4 y acabo de conseguir la cuarta medalla. O sea... Vamos jodidos. Vamos de culo, chaval. Vamos muy, muy, muy de culo. Porque es que nos quedan 4 medallas más la liga y nos quedan 4 vidas. Ni a una vida por medalla. Estamos en la mierda, tío. En fin, espero que os haya gustado este capítulo de violación anal. Con la mierda de candela. Pero bueno. Por lo menos no lo hemos podido pasar. No ha sido como un Pokémon X Wanderlust que me violó analmente. Pero hasta el final. O sea, hasta atrás, hasta el fondo. Esta por lo menos no ha sido hasta el fondo del todo. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Un like para apoyar la serie. Que ya sabéis que ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!